Está dando resultado la integración con Estados Unidos y con Canadá. Somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos en el mundo. Esto se acaba de lograr hace relativamente poco. El principal socio de Estados Unidos era Canadá. Y ahora es México. Y pensamos que hay que ampliar la unión de países de América. Así como la comunidad europea se convirtió en la Unión Europea, así es lo que estamos nosotros proponiendo. Porque entonces América se convertiría en la región más importante del mundo. Ya lo es, pero le falta integración. Tenemos recursos naturales, algo que es fundamental, fuerza de trabajo. Tenemos mercado, tecnología, mucha creatividad. Y luego también la cercanía. Ahora con la crisis por la pandemia y luego por la guerra, se pudo constatar de que en todos los costos, en importaciones de alimentos, en mercancías, hay que considerar el flete. Y últimamente se incrementaron mucho los fletes a nivel mundial. Entonces, la cercanía ayuda mucho, la cercanía al mercado. Por eso México es atractivo, porque tenemos una frontera con Estados Unidos de miles de kilómetros. Y se trata del principal mercado del mundo. Entonces, sí vamos a plantear eso, el buscar la integración de América.